buenos días chicos y chicas vamos a ver un poco sobre el degradado de colores imagínate que aquí cojo mi gama de colores voy a usar uno así verdosos turcas azulado y tal y bueno estos son rotuladores de alcohol ya lo sabéis ya he hablado de ellos y supongamos que bueno aquí cojo un puñado de rotuladores de más o menos una gama de colores y vamos a ver cómo hago yo el degradado no lo primero que hago de todo y esto es completamente real no es un paripé que estoy haciendo para el vídeo yo cuando voy a colorear un dibujo hago esto vale lo que hago es que cojo mi puñado de rotuladores de una gama de colores y lo voy ordenando así a ojo de buen cubero digamos de más claro a más oscuro el que yo creo que es más claro y el que yo creo que es más oscuro no según el tapón el capuchón no y cojo un trocito de papel así alargado que tenga espacio y ordenar los rotuladores y pongo el papel en un lado a continuación no como vemos aquí en la pantalla vale hasta tenerlo así de esta manera no así es como terminaría teniendo yo los rotuladores una vez que ya tengo los rotuladores ordenados lo que hago es que voy pintando con cada uno un poquito en el papel para tener una muestra de cuál es el color exacto de ese rotulador porque porque muchas veces el capuchón no se corresponde con la realidad de cómo pinta ese rotulador con el color exacto su saturación entonces voy haciendo una prueba para saber cuál es el color exacto y una vez que ya tengo la marca del color de cómo pinta ese rotulador lo que voy haciendo es que sobre la marcha voy ordenando la escalera de colores digo ah bueno este es más oscuro de lo que me pensaba pues los pongo adelante o lo pongo más atrás a mira este es más claro pues lo voy a poner al principio y sobre la marcha conforme voy viendo la prueba real de cómo pintan lo voy ordenando para que quede digamos la escalera de claro oscuro quede más perfecta de cómo serían sus colores reales y entonces ya tendría aquí mi escala de colores este orden que tengo en los colores voy a tratar de no romperlo mucho mientras dibujo o sea que mientras que coja un rotulador y pinto luego de usarlo lo trato de dejar en el mismo sitio en el que estaba en su orden de colores no de claro oscuro para que no me rompa el orden que ya había hecho desde el principio ya hemos visto aquí una de las cosas que primero hago yo cuando voy a colorear una pieza otra cosa que hago como se puede hacer una degradación usando sólo el mismo color o usando la escalera de colores que ya os he enseñado bueno entonces la película es que mira si coloreo este rectángulo con este color azul espero que se seque vale el papel que estoy usando es una mierda no es papel bueno del gordo del tocho pero bueno como es para simplemente para enseñarlo para que lo veáis no pasa nada vale supongamos que he hecho una capa de color azul y ahora espero unos minutos a que se seque bien en el papel absorba el alcohol y absorba la humedad y cuando está seco le doy otra capa pero digamos tratando de que se degrade se suavice y la capa se lo hago más en una esquina la otra esquina no pinto no pasó el rotulador para que se quede en la parte más clara y voy esperando a que se seque y le voy dando en la esquina otra capa más y digamos que repito el mismo proceso varias veces sucesivamente ok entonces al final del proceso tengo el principio de la tira que está más claro y el final que está más oscuro usando el mismo tono de color usando el mismo rotulador para todo el proceso vale yo creo que se entiende también para que digamos la fusión de colores se vea más natural a veces puedo usar un rotulador que se llama el blender digamos que el digamos que es un rotulador que sólo tiene alcohol no tiene ninguna tinta de color es transparente y este rotulador suele venir en los estuches en los packs de rotulador bueno sé que pack en latinoamérica en latinoamérica el pack significa otra cosa un poco no es que la guasa es como coger coger en en españa significa pues agarrar algo sostener algo sujetar algo o coger algo con la mano no entonces este rotulador transparente que suele venir con los estuches de colores qué pasa que a veces si retinta demasiado el propio alcohol que trae el rotulador lo que hace es que levanta la capa de color que hay ya puesta de antes entonces hay que tener cuidado y darle con suavidad y no pasarse digamos para no hacer unos claros no como unos desconchones no y que todo el color se vea suave aunque bueno si ocurre eso lo puedes solucionar con un lápiz que es lo que hago yo entonces esto es una degradación hecha con el mismo color sin embargo cambia la saturación la saturación es digamos como la intensidad del color es un concepto que se usa en fotografía no la saturación de una imagen digamos la saturación del color vamos a hacer una degradación con los colores con los rotuladores que yo había ordenado al principio del vídeo y yo empiezo siempre metiendo el color más claro porque porque el color más claro siempre lo puede oscurecer si ves que ha quedado demasiado claro lo puede oscurecer en la degradación y darle una capa más digamos para que se integre mejor sin embargo el color oscuro una vez que pintas con él si te has pasado de oscuro ya es más complicado volverlo claro para que se integre con el resto de la degradación entonces siempre empiezo por los claros bueno cada uno lo puede hacer como quiera yo estoy enseñando cómo lo hago yo y dando el motivo de por qué lo hago así entonces voy metiéndole más verde voy creando la degradación de colores voy usando el blender que os dije yo el mezclador que no tiene color simplemente para ir suavizando la degradación y voy aquí haciendo la degradación entonces una vez que ya he creado toda la degradación con todos sus colores y he tratado de integrarla y suavizarla bien con el blender ahora aún así hay partes que no terminan de fundirse bien hay partes que se ven más claras otras se ven cortes entonces qué es lo que hago uso lápices de colores le doy suavecito le voy dando unas pasadas suavecitas con tonos parecidos a los que hay en la degradación como veis aquí estoy usando un lápiz verde y es un lápiz normal de colores y le voy dando varias pasadas para digamos perfeccionar la transición y que se vea súper suave súper nítida y profesional aquí por ejemplo esta parte se ha quedado más clara y menos saturada que la otra y le voy a dar un poco de amarillo y de verde pistacho para suavizar la degradación y que se vea completamente natural y homogénea y bueno después ya de unos cuantos arreglos y de unas cuantas pasadas yo creo que la degradación se ve bastante natural se ve bastante bien pese que estoy usando un papel de mierda y ya está esto es como yo lo hago y hasta aquí estaría el vídeo y podéis dejar un comentario un like lo que queráis para el algoritmo un emoji podéis escribir en morse lo que queráis a mí no me importa la verdad la verdad que no no te voy a decir que no y nada más un besito buenas noches y hasta mañana